muy buenas a todos estoy aquí con cerrarex hola buenas hola y aquí estoy persiguiendo aunque no voy a ir por ahí porque es un suicidio ese sitio, macho que? que es un suicidio ya pero es que yo soy scout ya si hombre pero por ahí no sé yo si ay yo me quedo dios pero por qué voy tan mal que hay la sí que es que me adelanto 30 pasos a mí me va a 60 fps ahora 40 no a 30 fps y a ms me da 50 por ahí va bien que yo voy a 38 pero como si se entrecortara y fuera un fps tú el el rhm que tan que es r h m b w t el del equipo contrario en los segundos o el tercero el cuarto el cuarto y quinto esa es la nueva rama de alemanes joder pues es bueno de blindaje nada nulo pero cañón quiero mucho cañón sí coño ya está si es que es lo que te iba a pasar te fuiste es una posición que hombre tengo mucho lag esto de que tiene esto todo abierto y como me tengo tan poco internet soy un cacas el t 34 no era de de tiro no o sea no se le podía hacer nada de torreta nada no penetra en nada nada si no estoy haciendo el tonto me iba a ir a ver si le podía dar pero nada ya tengo ahí unos cuantos francotiradores me ves a mí sí sí te estoy viendo han quitado la torreta buena del is3 ya no es tan buena y quien la tenía que ha pasado con ella pues que se la cambian por otra que tiene doscientos y pico delante y luego ya no tiene doscientos al lado tiene o sea que por el lado no no ya es caca aunque lo han red de texturizado todo entero a que si si la verdad que han mejorado gráficos una burrada eh si yo lo tengo en medio porque si no se me peta el ordenador yo los tengo creo que en altos no si los tengo en altos que lo mire el otro día con ese cañón puto hay que ha fallado el tiro es que odio a los a los rusos en ese sentido es que se van a tomar por culo el haycat es la puta hostia estoy a un tier de conseguirle ya nada ahí está toma por culo el haycat me ha rebotado y yo le he dado eh eh hay más españoles si míralo la mx a ver como era como se hablaba eh intro mira y el t25 no creo que quede mucho mira a ver es que no veo el minimapa macho el skype este el chirimuelito ah pues tienes un hellcat y en base hay muchos muchos rojos pero ten cuidado el hellcat te va a dar empújale empújale a ti el cañón malo atácale atácale no te hace nada mata y así es como el hellcat muere si un hellcat contra un IS-3 mal lo lleva eh contra el IS el K1S tal les hace bastante pero contra el IS-3 mira se ha tirado el T-34 tu que hace no te tires no 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 se ha suicidado el cabrón el truco es el balancín aunque no creo yo que le vaya a hacer mucho no bueno la base del T-34 no es muy buena si le das en la base si que le penetra es la torreta que es todo a cero la torreta creo que ya se donde darle ya le di no tengo el test to pack este pero que test to pack bueno hay un mod de tanques tu cuanto tarda el el ahora cuanto tardaba el Sky-BEN si el K1S se ha tirado y se va a morir es retrasado mental o que le pasa joder quedamos tres tu y esta vienen a por nosotros o van a conquistar o vienen a por nosotros a ver si que ganan que ganan que ganan que ganan dale duro empújale empújale ya 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 a ese le mataron un tiro uy casi ten cuidado que estaba el ah no lo han matado cuidado ese hace mucha pupa te lo he dicho es que la nueva rama tiene unos cañones que viene viene dale dale que viene rebote el mío no el mío dao ya ya la rebota el suyo y raro que le haya rebotado a la MX muerto dale uy ahora te sientes especial eh eres el último venga que puedes ganar cuidado dale mata matenlo hay que pesar la artillería eh siempre me tiene manía a mí no pues a mí es el que me ha dado ya ya pero es que en una partida en una partida me dieron cuatro artillerías de seguido hostia un S3 si y te ha rebotado milagrosamente lo joder le ha rebotado eso falsedad a tope otra falsedad dale dale el S3 vendrá ya lo sé eso es cuece venga corre ya si le matas un golpe no le doy no le voy a matar 5 bajas 5 bajas me ha matado de donde coño me han dado de puta artillería puta artillería puta artillería hijos de puta que hijos de puta 5 putas bajas iba a ganar iba a conseguir medallas de todo tipo y nada una mierda a ver informe de talla no y encima encima he perdido 184 de monedas ni siquiera he ganado dinero me cago y me he matado a 5 una mierda joder a ver me quedan el gold tanks si así es así es bueno vamos a jugar otra ¿vale? venga has cortado el vídeo no, no, no vamos a grabarlo seguido hombre ah, vale ¿de qué tierra ahora? el mismo ah, pues muy bien ah, sí, subimos espero que no se me largue otra vez ¿has cerrado ya las ventanas? ¿eh? ¿has cerrado ya las ventanas? sí, sí ya las he cerrado todas guay, qué bien nos está tocando unos bueno, 110 ah, está bien gracias a mí ja 20 le voy a reventar lo que viene siendo la boca vamos a ver es que tengo tendría que cambiar creo que se me va a parar la partida no pues ahí arriba aunque no sé si estoy grabando ¿sabes? ah, pues muy bien a ver ahora así mejor vale, así ya está vamos para la izquierda vamos para la izquierda las características de los jugadores y los tanques que hay joder se llama XVM está muy chulo yo antes tenía uno que me ponía los puntos débiles que está muy chulo pero es que casi ya que ya me los he aprendido así que has roto el puente, ¿eh, macho? joder y ahora tengo que ir yo recogiendo todo, ¿eh? yo voy por detrás tuya, ¿sabes? ¿y qué viene aquí? wow, un Jager Panzer eso me protege bastante sí y ese 3 como me de estoy muerto sí, el tuyo no aguanta mucho, ¿no? ¿cuánta vida tiene? espérate 500 ah, sí, aguanta un tirico ah, Tiger como, ¿eso yo lo hago? no, no, no sí, sí, le hace tengo el cañón malo ayudarme rápido ¡mierda! nada, nada, estás muerto corre, tú corre le penetré eso suena raro, ¿eh? sí eso suena suena mal pero, en serio le he penetrado por delante y me he quedado como patidifuso ¿por delante? sí ¿y a cuánto lo has dejado? le he penetrado ten cuidado que había muchos yo estoy un poquito como mal, ¿no? no sé cómo se mmm métete en la roca ahí está dale duro buena sí, buena, le he fallado está totalmente recargada, ¿no? no tiene un 105 y recarga creo que 9 segundos o menos no, recargaba tú eres un viciado, ¿no? ¿te lo sabes todo? sí, es que lo tuve ahí está joder, estoy en un lugar bastante recgado había un persino o algo así por ahí no, había un isu o un su su 152 ah, no porque no hay ninguno uno que peta con el 122 uy, va y ese 3 pero ya le ha matado al Jager ah, coño, que es el malo diría que era el bueno el Jager este de 88 milímetros se puede romper igual joder tú ese tanque lo tienes que poner de frente te va a dar ah, le he matado, le he matado, le he matado, le he matado puede ser automático aunque eso cuesta 25 mil, tú sí, es que te lo daban en una pues en la ruina una misión, pero no la hice bueno cambia, salimos sí yo ya he salido ah, volver al garaje sí bueno, pues voy a terminar el vídeo aquí y ahora vuelvo, ¿vale? vale, vale hasta ahora